Lo que si me paso una vez, que creo que si les conté Ni me acuerdo que les conté Pero es que, estábamos así como que yendo al cine Era como que las primeras De las primeras saliditas que yo empezaba a tener Así como, ah no mames, voy a salir sin mi mamá La mierda ¿Quién eres? Saliste sin tu mamá Entonces ya era como, chicos Bueno, a ver, siempre había una mamá Siempre había una mamá Pero en este caso no era la mía Chicos, nos juntamos, vamos al cine Entonces siempre, bueno vamos, no sé qué Entonces ya era una mamá que nos llevaba, nos estábamos supervisando Pero no estaba ahí todo el rato con nosotros, ¿no? Una mamá, no sé, una amiga Y este, entonces Hable cuenta, estábamos, bueno, mi pata Brian Que ya se lo conozco desde chiquito Bueno, algunos lo conocerán Algún video habrá salido Había otra chica, que creo que fue la mamá De ella, si no me equivoco Y fue después también la chica que me gustaba Mucha madre La chica que me gustaba, entonces estábamos ahí Todo bien chévere De hecho yo, este, bueno Después le cuento porque también Medio huevón yo Pero Como es la clásica Bueno, vamos a comprar, no sé qué Y bueno, no sé por qué yo ya tenía ese Ese, ese, ese Pensamiento No sé si machista Ya, no sé si machista De que, bueno, soy hombre Así que Bueno, Brian y yo somos los hombres Así que nosotros llevamos La gaseosa y la ganchita O sea, yo me compro dos combos Dos combos así De, 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 de De duo, de pareja Dos combos pareja O sea, para dos personas O sea, dos Porque tenemos cuatro Y entonces Él se estaba llevando uno Y yo otro Y huevón yo No sé en qué momento De subir la escalera No sé qué pasó ahí Pero se me cayó Huevón Se me cayó todo Pero fue palta Porque encima se fue Se cayó todo para adelante Yo mismo que incluso Con la chica me resbalé Y todo se fue a la mierda Porque encima estábamos Medio que subiendo ya Casi que Hace cuenta que estábamos subiendo por acá Y toda la chica se fue para abajo Huevón Encima había gente atrás Subiendo Todo mal Huevón Entonces estaba yo palteado Estaba yo palteado ahí Porque bueno Encima estaba atrás mío La chica que le gustaba Yo encima a esa edad También era como que No pues A eso ahí ya te empieza A esa edad te da vergüenza Toda la verdad también Ahora me pasa Si me cago de risa Probablemente Probablemente Pero este Pero ese año Encima Con todo lo que les acabo de contar Yo me sentía muy Muy palentoso Huevón Y Al final Medio que Bueno no pasa nada Compartimos del otro Porque claro Costaba palta también O sea Sin contar La palta que yo pasé También era que Uy uy Llegó me a comenzar También era que Costaba dinero Y no es como que yo Tuviera mucho dinero ahí Este O sea Como en la gusta Yo no compro los dos Combo Que se Que se Que se